En las últimas semanas hemos presentado aquí en 60 segundos y en 60 por 60 el caso de Villa Pesqueira. Y no es que tengamos, lo hemos dicho reiteradamente, pero lo vamos a volver a decir, no es que tengamos un asunto personal con el alcalde Miguel Obed Robinson Burz del Castillo, mejor conocido como Miguel del Castillo, alias El Charro, un joven muy talentoso, por cierto. Simplemente lo utilizamos para ilustrar la falta de pericia política y administrativa que están teniendo algunos alcaldes, principalmente de Morena. Lo hemos visto en otros municipios. Entonces, aquí en 60 segundos publicamos primeramente cuando hay una denuncia ya ante la Fiscalía Anticorrupción, en la que con pruebas en la mano se le señalan de transferirse cantidades de dinero a sus cuentas personales del alcalde y del tesorero. Después está este movimiento que parece ser un movimiento muy bueno, muy positivo, de la creación de la Casa del Estudiante de Villa Pesqueira aquí en Hermosillo, que le reitero, es una muy buena obra. Pero volvemos al dicho popular, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Esa casa es propia de su hermano. Y obviamente, sí, su hermano está haciendo una donación y se le aplaude, pero la plusvalía que le genera el tener una Casa del Estudiante ahí, pues es otro boleto. Y hemos invitado a Miguel Obed varias veces aquí a este programa y, bueno, nos dijo que por recomendación de sus abogados no podía venir. Sin embargo, en su Facebook personal, que es el que, donde informa de todas las actividades del Ayuntamiento, que por cierto, alcaldes, sigan el ejemplo de Miguel Obed, porque lo hace muy bien, ¿eh? Informa detalladamente. A mí me da una sensación de un alcalde que está trabajando duro por su municipio, porque lo informa, utiliza las redes sociales en esta nueva era para informar y transparentar su trabajo. Entonces, como no quiso venir o no pudo venir a nuestro programa, por ética profesional le damos su derecho de réplica y vamos a escuchar y a ver este video de unos 10 minutos, más o menos, si me permiten, donde él expone básicamente las respuestas a dos piezas de 60 segundos que hemos expuesto en este programa. Lo vemos y al final comentamos para cerrar con estos 60 por 60. Buenas tardes, muy buenas tardes, espero que estén todas y todos bien. Voy a esperar a que se conecte un poquito de gente para poder platicar un poquitito con ustedes, 10 minutos nada más, para informarles de algunas cuestiones. Primero que nada, pues, feliz Pascua, feliz Pascua a todas y a todos. Es muy grato para mí dirigirme a ustedes y decirles de viva voz que esta Semana Santa fue un éxito rotundo en todos los sentidos. Principalmente, perdón, principalmente en el encuentro con cada una de las personas que tuve la bonita oportunidad, la gran oportunidad de saludar, de estrechar, de abrazar. De veras que hacía bastante tiempo no vi en mi pueblo tanta unión, tanta fraternidad, tanto gusto por reunirnos. Seguramente es de las mejores cosas que nos pudo haber dejado la pandemia, el encontrarnos con tanto gusto. El día de hoy, pues, derivado de la visita del señor gobernador, que por cierto, agradezco enormemente la distinción para Mátapé, de llegar en el día más grande de nuestro pueblo e inaugurar la estatua emblemática del Matachín. Y es precisamente esta tarde que me dirijo a ustedes para decirles de una buena vez por todas, a todas y todos, porque me interesan ustedes, no me interesa a otra gente que no me conoce, a la que no gobierno. Me interesa la gente que dio la confianza y la sigue dando por mí. Andan circulando videos de una excelente calidad, de una magnífica calidad en sonido, uno que sabe de esto, de imagen, pero de verdad carente de sustento y carente de pruebas. Desde el primer video hasta este último que acaban de sacar, se ha dejado en claro de dónde viene el ataque. Sé que no tiene nada que ver el comunicador en esto, porque él simplemente cumple con su trabajo, que por cierto es muy bueno. Tengo el gusto de conocer a Jorge de hace muchos años, desde que estaba en comunicación social del gobierno del estado del señor Padres. Ahí, ahí tuve la oportunidad de conocerlo y de trabajar como artista, cantando en festivales y que pues de él tuve un buen apoyo. Creo que él no se acuerda mucho de mí, pero a mí no se me acuerda, a mí no se me olvida, perdón, quién me ayuda y quién me respalda cuando uno no tiene un padrino o una disquera. Y cuando los diferentes gobiernos me han contratado como artista, yo he participado. Te agradezco, Jorge. Lo que sí, Jorge, ahorita me es imposible demostrar o poner las pruebas encima de una denuncia, primeramente que me enteré en un programa, en un video de aquí de Facebook. La verdad, yo a mi escritorio no ha llegado ningún tipo de denuncia todavía. No les puedo hablar de esa denuncia porque no la conozco. No sé de qué se trata esa denuncia. Ahí dice que se me está acusando por transferencia, por remover dineros a las cuentas. Y yo les pregunto, ¿no vieron un Villa Pesquera, un Matape diferente? Realmente, créanme que el 16 de septiembre yo lo tomé, si se acuerdan, sin luz, sin silla para sentarme, sin papelería, sin automóviles, sin nada. Yo si me hubiera detenido a decir lo que todos o cada uno de los políticos con justa razón dicen, me dejaron en números rojos, no tengo con qué operar, pues iban a oír lo que todo mundo puede decir. Pero yo creo que si me eligieron a mí, me están eligiendo para que les dé resultados, no para que les diga lo que ya saben. Así que, claro que sí, claro que tomé el dinero que yo mismo puse de mi bolsa para poder activar el municipio. No me da pena decírselos, pero eso es producto ahorita de una investigación de la fiscalía en la que yo estoy obediente de la ley y esperando, por supuesto, que ellos me pidan la documentación de los gastos por comprobar que ya están comprobados para que lo tengan a la mano. El segundo video, no menos importante, es dedicarme casi 15 minutos a hablar de mí. Y lo agradezco muchísimo porque mis redes han crecido mucho y como artista, de verdad, el que alguien te haga crecer sus redes es para agradecérselo. El artista de eso vive. Vive, obviamente, del escándalo, vive, obviamente, de que hablen de él. Pero ahorita no es el artista el que les habla. Ahorita les habla el presidente municipal de Villa Pesqueira que ha dejado, de verdad, a la raya, el hecho de sacar adelante mi municipio y que lo voy a seguir haciendo. Pesele a quien le pese. Y esto no es una amenaza, es simplemente un decirles no voy a parar de gestionar, de trabajar. Como bien lo dicen los videos, soy mucho ambiador. Yo no me quedo sentado a ver que las cosas me lleguen al escritorio. Nunca he sido una persona que espere sentado a que le lleguen las oportunidades. Quien me conoce realmente sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Siempre, desde niño, desde que yo empecé esta carrera artística tan hermosa, la mitad de mi trabajo ha sido para donaciones. He levantado parroquias, he levantado parques, he apoyado asilos, he estado apoyando a los niños con cáncer. Y ustedes pueden preguntarle a todos los sacerdotes, los obispos que me han tocado, en este caso, don Carlos, don Rui y, por supuesto, don Ulises, y les podrán dar fe de mi trabajo. He participado para parroquias como Carbó, Mazatán, en Obregón, que no es mi diócesis, también he apoyado, y siempre con el mismo gusto de servir. No es nada nuevo para mí. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la exposición del alcalde de Mátame, Villa Pesqueira, Miguel Ovet, Robinson Burst del Castillo. ¿Qué? Así, también. Todo bien, alcalde. Gracias por expresar tu opinión, ojalá que lo hubieras hecho aquí con nosotros para poderte preguntar, por ejemplo, una pregunta así. Está bien, dices tú que esos depósitos que recibiste de la cuenta de la tesorería a tu cuenta personal de Bancopel y a la cuenta personal de Bancopel del tesorero, número uno, casualidad que los dos tengan cuenta en Bancopel. Ok, está bien, casualidad. Nada más, ¿qué dices tú? Es dinero que yo tenía, que yo puse de mi bolsa para que operara el municipio cuando lo encontramos quebrado, correcto. Y te lo aplaude, te lo aplaude la gente de Villa Pesqueira que te quiere, Miguel, y que te estima y que han visto tu trabajo. Pero, sin embargo, lo que no cuadra, lo que no cuadra, que es lo que estamos criticando aquí, es que la ley de coordinación fiscal dice otra cosa. Tú no puedes de tu bolsa meterle lana al ayuntamiento porque eso es como si fuera una deuda. Y los montos, si fueran reembolsos de facturas que tú metiste, pues está un poquito raro que los montos sean tan exactos, las transferencias, o sea, 5 mil, 12 mil, 500, 10 mil, sean los montos tan exactos que recibieron tú y tu tesorero. Tienes razón, lo tienes que aclarar ante la Fiscalía Anticorrupción y está bien. Dejemos que la Fiscalía Anticorrupción tome las determinaciones correspondientes porque no estamos hablando, y no es un asunto, te insisto, alcalde, pueblo de Mátapé y los demás alcaldes, no es un asunto personal. Eres una persona talentosa, eres un político con mucho futuro. No cometas este tipo de errores tan sencillos, administrativos, porque te pueden manchar tu carrera política y hasta tu carrera artística. Después del corte, vamos a regresar con la terca memoria, levemente para luego un remate interesante sobre un evento importantísimo que tuvo hoy el gobernador Alfonso Durazo en Guaymas, donde anunció una inversión muy importante para la modernización del puerto. Por cierto, una inversión que hemos escuchado durante los últimos 25 años. Ahí se las dejo. Volvemos después de este corte.